Hola a todos, gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy estamos realizando nuestro segundo webinar, Reflexiones sobre el MEC. Soy Sandra Mats, coordinadora de eventos educativos en Moodle Academy, en la sede de Moodle. Y hoy me acompañan Meritxey Reves y Laia Canet, facilitadoras de MEC de Moodle Spain. Meritxey y Laia compartirán un poco desde sus perspectivas como facilitadoras de MEC y luego presentarán a dos de sus candidatos, bueno, tres, tenemos a una que está a punto de acompañarnos, quienes son las estrellas invitadas en este evento. Los candidatos compartirán sus propias experiencias y nos dirán qué impacto tuvo el MEC en sus vidas y en su trabajo, evidentemente. Esta sesión será más como una mesa redonda, por lo que tendréis la oportunidad de plantear vuestras preguntas a nuestros invitados. También me acompaña Ana Crasa, coordinadora del MEC en Moodle, a quien trasladaré alguna pregunta específica que tengáis sobre el MEC durante la sesión. Antes de responder a esta pregunta, que es el Moodle Educator Certificate o Certificado de Moodle para Educadores, permitirme dar una introducción rápida sobre qué es y qué no es el Certificado de Educador de Moodle. MEC son las siglas en inglés. El MEC es un certificado internacional para enseñar con Moodle. Y lo ofrecen exclusivamente los proveedores de servicios certificados de Moodle autorizados. Ten cuidado, el MEC no es una formación básica de Moodle. No, ni siquiera es una formación avanzada de Moodle. De hecho, no es una formación en absoluto. Es un proceso de certificación enfocado a satisfacer las necesidades de los estudiantes con Moodle. Y requiere que los candidatos tengan al menos un año de experiencia real enseñando con Moodle. La certificación MEC consiste en seis cursos. No cursos de capacitación, sino seis cursos de certificación que conducen a seis insignias y una vez que alguien tiene todas estas insignias, se le atorga el certificado MEC. Ahora os preguntaréis, ¿por qué seis cursos? Bueno, la respuesta es fácil. Tenemos seis cursos y seis insignias. Porque el MEC se basa en el marco europeo para la competencia digital de los educadores. Quizás lo conozcáis como DIC-COMP-EDU. Este marco organiza las competencias profesionales y pedagógicas de los educadores, así como las competencias de los alumnos en seis áreas. Están el área de compromiso profesional, el área de enseñanza y aprendizaje, los recursos o contenidos digitales, la evaluación, el empoderamiento de los estudiantes y el área de competencia digital de los estudiantes. En total, este marco contiene 22 competencias organizadas en estas seis áreas, tal y como podéis ver en la imagen. Si miramos más de cerca, podemos ver, por ejemplo, en el área de enseñanza y aprendizaje que hablamos de aprendizaje colaborativo, aprendizaje autorregulado, enseñanza y orientación. Entonces, la pregunta cuando se trata de MEC es, ¿cómo aplicamos todo esto en Moodle? Esto es justamente lo que las candidatas, en este caso, deberán responder. Como he mencionado anteriormente, MEC se ofrece exclusivamente por proveedores de servicios certificados de Moodle. Entonces, cuando contactéis con un proveedor para realizar el MEC, os registrará en el sitio de MEC y se os asignará el programa MEC, como se muestra aquí. Tened en cuenta que todos los cursos MEC tienen la misma estructura. Entonces, echemos un vistazo más de cerca a uno de ellos. Veamos el curso de enseñanza y aprendizaje. En la parte superior, está la sección de Bienvenida con el foro de anuncios y el libro Cómo funciona este curso, que resume toda la información básica sobre el curso. En la segunda sección, Cuáles son tus conocimientos previos, hay un cuestionario de partida de autoevaluación. Este es un cuestionario basado en Selfie para profesores, una conocida herramienta de autoevaluación para profesores, especialmente en Europa. Este cuestionario ha sido diseñado para que los maestros puedan evaluar dónde se encuentran en competencias específicas. La tercera sección es la descripción general de la enseñanza y el aprendizaje. En realidad, es la sección Descripción General. Y aquí tenemos principalmente libros y cuestionarios. Los libros explican la competencia y las contextualizan dentro de Moodle. No se trata de cómo funciona Moodle y cómo configurar actividades o recursos de Moodle. Simplemente explica qué herramientas se pueden utilizar para lograr esta competencia. Los libros siempre van acompañados de un cuestionario para ayudar a los candidatos a confirmar su comprensión. El número de libros y sus cuestionarios depende del número de competencias existentes en cada área, por lo que en los cursos del MEC podemos tener tres, cuatro o cinco pares de libros y cuestionarios. Aquí tenemos el libro y un cuestionario para la enseñanza. Como guía para el aprendizaje colaborativo y para el aprendizaje autorregulado. La siguiente sección se llama Tus tareas evaluadas y es el lugar donde se lleva a cabo la evaluación real. Aquí tenemos dos retos y los candidatos deben escribir y enviar ambos. Cada uno de los trabajos debe tener entre 500 y 800 palabras y los candidatos deben responder preguntas específicas y ofrecer soluciones a problemas de la vida real en base a sus propias experiencias. Los candidatos pueden incluir capturas de pantallas de los cursos que han creado y ofrecen. También pueden incluir el enlace a un curso otorgando a los facilitadores permisos para acceder a él. Los candidatos pueden volver a enviarlo dos veces después de que la primera entrega haya sido calificada y comentada. La nota para aprobar se establece en el nivel B2. Ahora bien, ¿qué es el B2? Las tareas se evalúan con una rúbrica, con un esquema como el que tenemos aquí. Verticalmente están las cuatro competencias y horizontalmente se pueden ver los niveles que van desde el A al B1, al B2, al C1, al C2. Ahora sí, ahora si estáis familiarizados con el marco común europeo de referencia para las lenguas, reconoceréis esta escala ABC de usuario básico, independiente y competente. En el A1 tenemos usuarios que pueden interactuar de forma sencilla y en el C2 tenemos usuarios que pueden hablar con fluidez y precisión y estos suelen ser intérpretes y traductores. Estos mismos niveles también se usan en el DIC.edu, por eso los hemos adoptado y los usamos aquí en el MEC. Entonces, si te encuentras en los niveles A1, A2, es demasiado pronto para pensar en el MEC. Aún necesitas algo de experiencia, es posible que incluso necesites algo de capacitación. Si estás en el nivel B1, quizás seas un buen candidato para iniciar el MEC. Ya que significaría que eres un usuario regular, pero quizás no hayas considerado estas competencias en detalle. Si estás en el nivel B2, entonces ciertamente tenemos un pase para MEC, ya que serías un experto. Si estás en el nivel C1, significa que ya eres un líder. Y si estás en el P2, entonces eres un innovador, un entrenador superior. Por último, y no menos importante, antes de cederle la palabra a nuestros invitados, me gustaría informaros que MEC ya se ofrece en siete idiomas diferentes. Está completamente traducido al inglés, español, francés, portugués, chino, japonés y árabe. Y hay más traducciones por venir, como el catalán y el alemán. Es muy fácil tomar MEC en cualquiera de estos idiomas. Todo lo que necesitas hacer es cambiar el idioma, el sistema, desde el menú desplegable en la parte superior de la página, tal y como se muestra en la imagen. En la página del MEC, este cambio se traducirá en el cambio de idioma, tanto del sistema como del contenido. Y eso es todo por mi parte. Pasemos ahora a nuestros facilitadores MEC y sus invitados. Os cedo la palabra, Laia y Meritxey. Hola Sandra, hola a todos. Yo soy Meritxey de Tresipun. Gracias Ana también por esta oportunidad y a MUDE. Y hoy estamos aquí un poquito para dar voz a esos participantes que están haciendo el MEC con nosotros y para que pueda llegar de primera mano lo que es la experiencia MEC para saber si otros participantes se animan y se unen a la comunidad. Nosotros como Tresipun somos una empresa, que ya nos conocéis algunos, que empezó hace 18 años. Hemos cumplido ahora la mayoría de edad. Empezó con tres socios y ahora estamos ya más de 40 personas colaborando y trabajando conjuntamente. Nosotros, si pasas la diapositiva Sandra, podéis ver aquí un poquito el recorrido. Desde que se empezó en el 2004, en el 2008, ya empezamos propiamente o entramos en el mundo del e-learning a través y de la mano de la UOC, que fue un cliente, un participador o colaborador con el que siempre hemos estado de la mano y con quien siempre hemos hecho muchos proyectos, incluso hoy en día. Y desde ahí nosotros ahora somos desde el 2012 partners de Moodle y desde hace dos años que aparte de ser partners de Moodle somos partners premium, también somos partners de Big Blue Moton, de Amazon House y también formamos parte de otros consorcios y otros clústeres educativos. Entonces, llevamos mucho tiempo dedicados al e-learning y también trabajando con Moodle y en particular también trabajando y facilitando a través del MEC las competencias digitales y las competencias digitales específicas de Moodle. Entonces, también como empresa, si pasas la siguiente diapositiva, podemos ver que somos, o nos gusta decir que hacemos artesanía informática y que damos también un servicio 360 en el sentido que hacemos desde una fase inicial de consultoría, de análisis, de saber qué necesidad tiene la persona o la institución o la empresa que se acerca a nosotros hasta desarrollarle aplicaciones a medida, webs a medida, crearlo en un entorno de aprendizaje, crearle contenidos, integrarlo con otros sistemas y nos gusta tener una aproximación de código abierto, una aproximación que llegue a la mayoría o a la mayor parte de gente posible y que se pueda integrar con otras herramientas. Nos gusta decir que somos una comunidad de aprendizaje y que queremos llegar a la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poquito, ¿cuál es mi perfil en Tresipun? Pues, soy gestora de proyectos y formadora y también facilitadora MEC. Tengo una larga experiencia acompañando en el proceso de capacitación de participantes online y formación y acompañamiento de empresas a poder tener infraestructuras digitales para formar. Laia, no sé si quieres introducirte también antes de introducir a nuestros participantes. Bueno, pues muchas gracias también por tener la posibilidad de estar aquí con todos vosotros. Yo soy Laia, llevo trabajando con Moodle desde 2005, hace ya unos cuantos años, de las primeras versiones de Moodle. He ido viendo toda la evolución y también he estado trabajando en distintos ámbitos, pero sobre todo en el ámbito de la formación. También he estado tema, claro, cuando hablamos de Moodle, una de las cosas también que nos preocupa, que nos interesa, es toda la formación, cómo usamos la herramienta. A lo largo del tiempo, Moodle ha ido desarrollando distintos sistemas para acreditar los conocimientos y la capacidad de hacerlo. He tenido también la suerte de participar desde distintas perspectivas en este proceso. Con lo cual, creo que ahora con la experiencia que podremos tener con nuestras invitadas, creo que será también muy interesante ver al lugar donde hemos llegado y todo lo que podemos hacer con el sistema de acreditación que tenemos actualmente. Muy bien, sí. Añadir también, respecto al MEC, que es un placer poder estar facilitando esta certificación a muchos profesionales del ámbito privado, del ámbito público, de la empresa, con sus competencias digitales y también darles valor a esa trayectoria educativa que tienen y a esa experiencia. Porque al final el MEC para nosotros es acompañar a la reflexión del docente en su práctica docente y animarle y motivarle para que use unas herramientas de una forma más creativa, de una forma más adaptada o, bueno, simplemente que pueda reflexionar sobre ese proceso y esa trayectoria que generalmente son trayectorias muy amplias. Entonces, hoy nos acompañan Pepi Serrano, nos acompaña también Tere Vida y Raquel Laguna. Hola, si queréis presentaros un poquito y decirnos en qué empresa trabajáis, cuál es vuestro contacto con Moodle y con la formación online, para que así nuestros asistentes luego os puedan ubicar más fácilmente. No sé si Pepi, ¿quieres empezar tú? Buenos días a todos y a todas. Yo soy Pepi Serrano y soy docente del Centro Integrado de Formación Profesional de Distancia de La Rioja, que se creó el año pasado, pero bien, en La Rioja ya llevamos desde el 2005 trabajando en distancia, pero bueno, en 2005 era todavía utilizando el teléfono, con materiales del Ministerio y dimos el salto en el 2008-2010 ya al Moodle y demás. Entonces, siempre me ha gustado mucho trabajar con Moodle porque como que está, me estructura muy bien los cursos y demás. Y a raíz de que me apunté a un Moodle Mood, porque quería saber más sobre Moodle y demás, y bueno, poder asistir a esas jornadas fue como abrirme a un campo, porque conocer a todos los facilitadores, a los informáticos, como las experiencias de otros docentes y también experiencias dentro del ámbito de la industria y de la universidad, etc. Y fue donde conocí a Tresipún y ahí ya empecé, digo, uy, yo me parece que estoy conduciendo como un 600 cuando yo lo que tengo es un Porsche. Digo, y aquí el problema no es del Porsche, el problema es mío que no lo estoy utilizando bien, a ver si subir las actividades y todo, pero digo, ojo, yo quiero hacer lo que hacen los demás o por lo menos intentarlo. Y fue cuando hice el curso con MEC y bueno, la verdad que ha sido una experiencia pues de reflexionar sobre cómo lo hago en presencial, cómo lo estaba haciendo en distancia, cómo organizarlo mejor conociendo las necesidades de los alumnos, cómo se puede llegar más, profundizar más en todo lo que es el aprendizaje colaborativo y también, por ejemplo, en el propio del alumno, ¿no? Y desde que hice pues el curso MEC, lo que sí que puedo decir es que el alumnado, una de las cosas que valora mucho es cuando, por ejemplo, que aunque al principio trabajar de forma colaborativa les tiene un plus de, como de, un plus de trabajo, pero sin embargo, a la larga les encanta conocer y trabajar con otros alumnos porque es como si estuvieran en una ola de verdad. Y esto fue pues eso, pues aprendiendo pues diferentes formas de cómo organizar el aprendizaje y demás, pero con el curso Moodle. Es que es un espacio, cuando ya tienes experiencia, decir qué es lo que hago, cómo lo puedo mejorar y cómo puedo aprender para en un futuro como estar mejor preparada para los diferentes retos que pueda tener a afrontarlos. Entonces, la verdad que fue, el curso estuvo muy bien. No es fácil, porque fácil no es, en el sentido de que, pues eso, que hay muchas cosas que tienes que, muchos, muchos como tips antiguos que tienes que ir cambiando y demás, pero a mí ha sido una de las, o sea, de los mejores cursos que he hecho. Muy bien, muchas gracias Pepe por esta introducción tan positiva y tan motivadora. Ahora nos podrás explicar un poquito más. No sé si Teresa quiere presentarse también. Sí, pues mira, me presento brevemente. Yo soy Tere Vida, soy la gerente de innovación educativa de una compañía que se llama Educaria. Nosotros somos bastante conocidos en el sector educativo, sobre todo en el ámbito del K-12, porque somos los desarrolladores de una plataforma que se llama Alexia, Alexia Suite Educativa, que lo que ofrece a los centros educativos, pues es todos los, una digitalización de todos sus procesos, ya sea la parte de gestión académica, contable, comunicación, y evidentemente también toda la parte que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de nuestra suite, bueno, deciros también ya que estamos en una acción de Moodle Academy para habla hispana, deciros que somos a día de hoy el SIS de habla hispana más implantado que hay en el mercado, así que muchos de vosotros seguro que nos conocéis. Dentro de esta parte, como si dijéramos, de nuestra suite que cumple, que completa ese proceso orientado a la enseñanza y al aprendizaje, tenemos evidentemente un desarrollo de una plataforma propia que se llama Alexia Classroom, pero que está basada en Moodle. Es decir, partimos de un producto que contiene toda la esencia fundamental de lo que aporta una plataforma de aprendizaje como es Moodle, pero en la que nosotros le hemos añadido distintas capas de valor, un valor asociado a una adaptación a nuestro target, que como os digo es mayoritariamente K12, aunque a día de hoy os podéis imaginar que todo esto ha implosionado porque estamos trabajando con clientes y instituciones educativas donde su modelo de relación con el alumno ha cambiado, ya no solamente el aula física, sino que también estamos ya trabajando en aprendizaje híbrido. Y esa capa de valor tiene que ver con una adaptación de la plataforma a nivel gráfico, a nivel de interfaz y a nivel también funcional. Nosotros no creamos los contenidos de la plataforma, nosotros ponemos al alcance de los profesores y profesoras la plataforma para que sean ellos los que generen sus propios contenidos, sus secuencias de aprendizaje, esas experiencias, esas secuencias que tienen que diseñar con todas las herramientas que aporta evidentemente la plataforma y también ofrecemos otras herramientas que hemos desarrollado de forma propia, como por ejemplo un taller colaborativo para que los profesores colaboren en la creación de los contenidos o por ejemplo un porfolio, entendiendo que hay una parte importante de la evaluación que tiene que empoderar al alumno y que tiene que ir ligada a una filosofía más, una cultura más participativa del alumno en cuanto a sus evidencias de aprendizaje o bibliotecas de contenidos donde los profesores pueden compartir entre centros todas las secuencias de aprendizaje que van desarrollando. Lo dejo ahí como presentación, ya haremos si os parece alguna referencia a Alexia Clarum durante las preguntas y el debate que vamos a tener ahora. Muy bien, gracias Tere por esta introducción tan clara y tan completa a la vez. Raquel, si quieres presentarte y así te ubican nuestros oyentes. Bueno, pues como podéis ver, soy Raquel Launa, responsable de innovación y tecnologías educativas en CISAL. Llevo muchos años con Moodle, si no de 2005, por lo menos 2007. Tuve la gran suerte que trabajaba en una empresa para aquel entonces es importante con recursos y se me encargó la misión de encontrar la mejor plataforma para la institución. Y además me daban la libertad de que podía ser tanto de software libre como de pago. Y bueno, pues me puse a ello y entonces entré en el mundo Moodle y entre muchas otras cosas, está primero su filosofía, pero eso a lo mejor entras un poquito más adelante. Cuando tienes el primer contacto, lo que yo aprecié es que podías cambiar tú las cosas, te daba mucha flexibilidad, podías adaptarlo a tu empresa. Toda esa serie de características que tenía me la hacían muy agradable porque habíamos trabajado con otras herramientas que eran muy estrictas y que para modificar un simple párrafo tenías que esperar días. Entonces, esa agilidad fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Pero después, pues entramos en su filosofía de trabajo, en su gente. Pensemos que en aquel entonces no había manuales. Se aprendía todo a base de chas y de interacción con la gente. Y como bien decía Pepi, una vez entras en la Moodle Mood, es que ya te termina de enamorar de cómo trabaja la gente, de realmente interiorizar ese aprendizaje colaborativo en que consiste. Porque muchas veces no tenemos oportunidad de hacerlo en la empresa ordinaria. Pero aquí sí que tuvimos una experiencia de aprendizaje colaborativo, sobre todo cuando estuve colaborando con la Moodle Moodle de 2008, en Barcelona y fue una experiencia que me ha marcado en toda la trayectoria profesional después Para una presentación Genial, genial, una presentación es tremenda, Raquel, muchas gracias Sí, como veis, tenemos diferentes visiones y diferentes aproximaciones a lo que es la experiencia MEC y como diferentes perfiles que se han podido beneficiar de esta trayectoria de estos meses que como bien explicaba Sandra es un curso que lleva unas semanas lleva dos meses, tres meses, dependiendo del ritmo de los alumnos, pero al final es un proceso estás en contacto también con otros educadores y de ahí también nacen sinergias, también nacen colaboraciones y también nacen nuevos intereses posibles, entonces vamos a ir directamente, si os parece a preguntaros, a ver que os parece ¿qué destacaríais como experiencia de acreditación y aprendizaje? ¿no? para poder entender exactamente qué hay entre la diferencia entre un curso y una acreditación ¿no? vosotros os esperabais que fuera el curso de la forma que era, que el MEC fuera lo que acabamos siendo no sé vosotras mismas bueno, yo no me lo esperaba la verdad, no era la idea que tenía del curso, me ha sorprendido gratamente, como muchos tenemos la tendencia a confundir y creemos que nos van a enseñar todas las herramientas de Moodle etcétera, pero bueno, teniendo un conocimiento previo como es exigido con ese conocimiento lo que te enseña es a sacar mejor rendimiento, a ver más posibilidades, a utilizarlo de una manera más óptima por ejemplo, una visión que a mí me enseñó y lo tengo que decir Tresipunt y Moodle ya en otras Moodle de otros años es el tema de la accesibilidad ¿vale? porque siempre lo considera lo vemos como un problema cuando se presenta un alumno que tiene una característica diferente e intentamos atacar ese problema cuando si lo cogemos desde el principio y lo vamos asumiendo que podemos tener esos perfiles y llegar a todo el mundo nos evitamos el problema porque no existe Sí, por nuestra parte la verdad es que Raquel nos pasó algo parecido nosotras hablo de nosotras porque la certificación la planteamos como un valor añadido al equipo que a día de hoy acompaña a nuestros centros educativos con el uso de Alexia Classroom entonces pensamos es un equipo formado por personas por compañeras y compañeros que tienen una base evidentemente de experiencia en tecnología educativa que evidentemente llevan tiempo trabajando con la plataforma pero que de alguna forma buscábamos un poco el sello vamos a ver lo que sabemos vamos a ponerle un sello como que lo sabemos y de alguna forma que también eso nos avalara ante la actividad formativa que realizamos también y de acompañamiento al profesorado entonces sí que había una expectativa ciertamente como decías tú Raquel de que bueno aquí vamos a aprender más de lo que ya sabemos o que nos van a enseñar más de Moodle porque a veces también aprendes un poco en base de lo que los clientes o los profesores te van pidiendo porque hay una parte de autoaprendizaje constante en la herramienta creo que eso es una experiencia que todos tenemos nunca dejas de aprender y nunca dejas de descubrir cosas nuevas por tanto había esa expectativa y la verdad es que nos cambió nos cambió también gratamente porque nos conectó con algo más profundo nos conectó realmente con la propia experiencia de uso tanto en el uso tanto como alumno como docente que enseña otro docente como experto en la plataforma que tiene que también pensar en cómo acomodar esa herramienta para que dé realmente un uso efectivo y real a unos objetivos de aprendizaje y a un contexto particular por tanto nos llevó sobre todo a trabajar mucho la reflexión de la propia práctica que arrastrábamos durante tantos años y la verdad es que fue un ejercicio muy grato de encontrarse con esa conexión y esa profundización porque realmente el curso te lleva precisamente a eso a plantearte a preguntarte evidentemente a descubrir a aprender pero sobre todo a hacer mucha reflexión también nos gustó mucho y destacaría también esa conexión también con el marco europeo de la competencia digital docente ahora nosotros hicimos la certificación hace un año y algo que nos presentamos para llevarla a cabo la sacamos muy bien muy bien acompañada por tres y punto hay que decirlo y la verdad es que en aquel momento evidentemente ya teníamos todos los que nos dedicamos al mundo de la educación tecnología todo este impulso tremendo que hay desde la Unión Europea por la digitalización y por la ciudadanía digital pero es realmente por ejemplo ahora en España y hablo un poquito ahora más de nuestro país donde realmente se está llevando a cabo una concreción muy específica de todos estos planes formativos y certificaciones que tienen que llevarse a cabo a la mayor parte del profesorado y por lo tanto nos conectó realmente con este marco que es tan importante que ahora estamos viendo esa aplicación práctica y diaria que está en los medios de comunicación que está en las conversaciones de cualquier institución educativa así que es una forma también de aproximarse y de ver realmente como ya desde Moodle se ha hecho un trabajo realmente de vincular una actividad formativa para un capacitador realmente conectado con esas competencias digitales que son las que tienen que orientar toda esa transformación digital en el ámbito educativo así que doble sorpresa gratamente por lo que os decía cómo nos ha conectado con nuestra propia experiencia y nos ha llevado a reflexionar y cómo nos ha conectado con ese marco digital a nivel europeo bien pues en mi caso cuando yo decidí pues matricularme en el curso y demás al principio sí que yo decía bueno pues como os ha pasado a vosotras me van a explicar pues igual más de lo mismo voy a aprender cómo organizar tal actividad o cómo hacer un taller y claro en la primera en la frente digo uy cuando ya empecé con el curso digo uy 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 esto no va esto no va no va así no va así pero sin embargo no no me llevé a ver claro que de pensar lo que podía ser un curso pero bueno dicen pues déjate sorprender que la sorpresa también es rica y cuando lo vi y empecé a trabajar y demás dije bueno esto de verdad que no es simplemente subir un taller o tal esto va más allá porque yo cuando estás trabajando con él y con los alumnos lo que yo vi que la posibilidad que te abre en el mismo curso poder hacer itinerarios diferentes con los alumnos crear o sea hacer los grupos ver las necesidades la forma en cómo te puedes relacionar más directamente con los alumnos entre ellos y demás era como conocer una pedagogía más 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 pisando tierra en lo virtual ¿no? y la verdad que 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 cada que cada tema o sea cada cada lección es que era como wow que chulo que tal y por ejemplo el tema de accesibilidad que habéis comentado ¿no? pues claro a nosotros no nos habían hecho cursos así de accesibilidad ni nos han hecho todavía en la consejería pero bueno el hecho ya de que tú de ir planteando las cosas para que para que sea más accesible ya tu curso de por sí he comprobado este año que incluso personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y nada por el estilo y diciendo ¡ay qué bien! pues es que ha sido mucho mejor ha sido mucho más fácil que ha sido pues eso una aprender a reflexionar diferentes estrategias a cómo organizar los grupos la verdad ha sido como wow como cuando vas por ejemplo a una yo que sé haces desdobles con compañeras o compañeros y ves también cómo trabajan ellos y vas aprendiendo también de los demás pues ha sido para mí el curso ha sido eso un aprender continuamente reflexionar y poder ponerlo en práctica porque muchas veces sí hay mucha reflexión pero después de la práctica ¿qué no? y sin embargo con este curso claro al trabajar con Moodle pues lo vas viendo todo que se puede ir haciendo y es que aprendes muchísimo y para mí ha sido eso y por ejemplo accesibilidad pues con compañeras mías pues el año que viene como nos pongan lo de accesibilidad pero a ver fulanito menganita chicas que no es tan complicado mira ya nos reuniremos o ya haremos una videoconferencia o en la próxima reunión pues os explico tal cosa o sea también mucho de la facilidad también de compartir ellos lo que también ellos saben pero también decir que no es para tanto porque muchas veces cada vez que hay un cambio en Moodle parece que ¡ah! un cambio o los cambios los cambios que hay son a mejor si es que a mí a mí de la metodología sí, sí Pepe perdona no, tranquila Teresa no digo de la metodología no, no me gustaría también conectándolo a lo que estás diciendo Pepe de las compañeras y tal yo cuando hay una propuesta muy interesante dentro del curso que tiene que ver con que a ver no es un curso que te tienes que leer 40.000 documentos o sea no va de eso en realidad hay una propuesta de una secuencia de recursos y actividades donde la parte como si fuéramos más en teoría teórica en realidad son experiencias son casos que te están contando pues un profesor de no sé dónde tiene que llevar a cabo esto y tiene estas necesidades entonces al final como que empatizas mucho o sea te puedes sentir identificado con como decías tú Pepe con estas situaciones de gestión de equipo de planificación de creatividad y de diseño a final instruccional de una propuesta para trabajarla con estudiantes y otras que no conectan para nada contigo pero de las que aprendes muchísimo porque al final también son contextos muy diferentes al propio seguramente y eso yo creo que enriquece mucho si la parte teórica está como metida dentro de un caso real de esa realidad que decías también tú Pepe que al final lo ves en cuestiones prácticas yo de esto destacaría que perdón un poco históricamente todo el proceso de acreditación pero Moodle ha ido creciendo también a nivel de funcionalidades si miramos al principio de todo y Raquel quizá al principio de las primeras opciones que teníamos nos da una flexibilidad que en esos momentos las herramientas que había no nos la daban y ha ido creciendo creciendo y ofreciendo más posibilidades y hay muchas opciones y es difícil conocerlas todas y también llegamos a un punto en que Moodle el uso que se hacía de Moodle como herramienta pues llegó a ser bastante repositorio de documentos y allí pues se queda mucha gente estancada entonces que es también lo que es lo que intentamos fomentar y de alguna manera el hecho de tener esta certificación esta acreditación es un poco fomentar facilitar que todas las personas usuarias sobre todo a nivel docente pues facilitarles poder hacer esta transición hacia usos más pedagógicos es lo que decís en el curso no os vais a encontrar cómo trabajar con herramientas súper avanzadas que también es necesario conocerlo para luego poderlo aplicar a nivel pedagógico es decir necesitas tener un conocimiento avanzado de la herramienta para luego poder tomar las mejores decisiones pero el proceso de certificación es acompañarte a lo que estáis diciendo a reflexionar a cuestionarte un poco tus prácticas ver qué estás haciendo qué no estás haciendo qué podrías hacer todos tenemos constricciones en nuestro entorno no es el mismo el de Pepe que el de Tere que el de Raquel seguramente tenéis condicionantes que hay cosas metodologías que no podéis usar pues porque vuestros participantes tienen un perfil determinado o tienen unas necesidades u otras y eso también lo tenemos que ir ajustando y la certificación es suficientemente flexible como para que vosotras podáis trabajar con eso pero también queremos ir un poco más allá abrir posibilidades abrir la mente a pensar bueno y si y si pudiera hacer otras cosas cómo lo podría hacer o en esta situación cómo reaccionaría y yo creo que es lo que estabais comentando esto del hecho de tener otras situaciones otros casos que quizás se van de tu zona de confort de tu día a día totalmente la mente ayuda a pensar cómo qué respuestas puedes dar y a veces situaciones a cosas que no que no responden a tu necesidad pero quizás te puede inspirar para dar respuesta a cosas que tú tienes para mí también es una fuente de inspiración pues eso conocer experiencias otras problemáticas y ver cómo se han resuelto porque en esa situación se han resuelto de esa manera pero quizás yo tengo un problema similar y eso me puede inspirar a ver cómo lo puedo cómo lo puedo gestionar os quería preguntar también habéis estado explicando un poquito vuestra experiencia qué es lo que más os ha gustado de todo de todo si tuvieras que resaltar una cosa qué es lo que más os ha gustado del MEC por un lado por un lado es lo que comentabas de ese profundo estado de reflexión al que te aboca y a la colaboración y a compartir y tal y por otro lado también te ayuda por lo menos a mí en mi particular caso a localizar puntos débiles y saber cómo fortalecerlos cómo ir cambiando esos cómo hacer que esos puntos débiles se conviertan en fuertes además es como una mejora no te da las herramientas para que mejores hoy te da las herramientas para que vayas mejorando el resto de tu vida no sé cómo decírtelo pero es como como darte un poquito el empujoncito a decir bueno ya lo sabías pero realmente tienes que ponerte a ello al tema de reflexionar de compartir y de colaborar y de la riqueza que aporta el aprendizaje colaborando con otros profesionales o con otras personas no hace falta que sean a un mismo nivel sino que cualquier persona puede enseñar a cualquier persona entonces esto creo que lo comenté con Mary y es un poco el tema de las comunidades de aprendizaje que están muy bien son necesarias pero también habría que pensar que tiene que haber una figura detrás que no lo haga altruistamente porque si no tienden a morir por exceso de trabajo y por miles de cosas en el día a día tú si tienes que animar a la gente a participar a tal día a tal hora nos vamos a conectar y todos hacemos el esfuerzo y nos conectamos pero llevarlo detrás organizarlo tendríamos que ver una fórmula para poder hacer realidad el tema de las comunidades de aprendizaje y ya no digo más a mí lo que me ha gustado y sorprendido es que me he tenido que implicar sí o sí para sacarlo es decir no es un curso en el que bueno ya lo haré me voy poniendo a ratos como ya sé de Moodle pues me pararon cuatro preguntas y las contestaré rápido no, no, no me he tenido que implicar pero es una implicación disfrutona es una implicación en la que como estáis diciendo yo creo que la hemos disfrutado te ha llevado a esa concienciación a esa autorreflexión por lo tanto está bien que un curso de formación realmente te active te ponga en modo aprendizaje no en modo voy a y por lo tanto yo también creo que hay que planteárselo también así como que voy a hacer un momento en que pueda disfrutar de ello porque si te pones a hacer este tipo de cursos en momentos en los que tu vida personal, laboral no te acompaña pues no lo vas a disfrutar y es una pena yo creo que hay que también es cierto que tampoco es un curso que requiera de mucha dedicación es decir que está muy bien equilibrado o sea no es algo que te tengas que encerrar tres semanas para hacerlo sino que se puede el hecho de que esté repartido en varios seis temas creo que eran seis módulos también ayuda que empiezas y acabas cada una de las cosas y cada módulo en sí es una pieza que tiene sentido de principio a fin por lo tanto tal y como lo puedes llevar a cabo puede ser muy flexible lo puedes acomodar mucho también a tu día a día y yo me volví una loca para sacar otro día los cuestionarios yo no me había visto nunca intentando sacar dieces en los cuestionarios y yo siempre era de la de aprobar si ha probado pues ya está rápido porque realmente tienen un planteamiento de autoaprendizaje que realmente cuanto más haces el cuestionario a veces lo haces evidentemente te vas dando cuenta de los errores porque además tiene un sistema de feedback muy bien trabajado donde te va dando pistas te va dando información de cómo puedes luego resolver mejor esa pregunta y al final es que te picas al final es que lo quieres resolver al 100% para demostrarte a ti que realmente sabes lo que estás contestando yo creo que eso también está muy bien es muy jugón es muy jugón también sin que lo ponga directamente pero para mí el cuestionario tiene ese punto jugón que también es muy motivador para un curso de este tipo pues a mí lo que más me gustaba del curso aunque al principio no fue fácil eran los cuestionarios iniciales porque claro a ver para qué vas a mirar lo que tienes que saber es de dónde partes y entonces tienes que ser como muy objetiva y muy coherente con tu situación entonces yo hacía el cuestionario inicial y cuando veía un 4 decía uy qué mal estoy pero si no sé nada y yo diciendo bueno pero a ver cómo terminas y entonces claro saber muy bien de dónde partes que es como un baño de realidad y todo el trabajo que tienes que hacer y todo y vas viendo cómo vas aprendiendo y después los cuestionarios que tú decías finales yo decía pues mira qué bien he terminado y o sea ha habido un principio en algunos módulos horroroso en el sentido no horroroso sino que yo me pensaba que era una cosa y no, no y al final ya cuando lo terminas y ves ver los resultados como diciendo pues mira es un curso como que cada módulo era como asentar diciendo mira qué bien o sea he empezado de tal manera termino de tal esto o sea era como enriquecerse también y un chute de autoestima en el sentido de decir mira has trabajado y al final esto lo sabes hacer y pero sobre todo tienes que hacerlo con mucho a ver sin engañarte o sea en el sentido del cuestionario inicial pues mira no saque nunca ningún uno pero bueno si hubiera dado el caso pues mira tenías un mal día o lo que sea pero ahí a por todas y después es que el curso está muy bien organizado o sea todo lo que es la línea temporal del curso y demás todo tiene su porqué y en el grado de complejidad no hay está muy bien hecho a mí me gustaría llegar a hacer cursos como ese de verdad sí y tener detrás por ejemplo a a a Shane que alguna duda o alguna cosa es que esto no lo entiendo o las videoconferencias o mira me gustaría ver que me dijeras tal cosa o o informarme más de tal aspecto y siempre estaba a mi disposición pues eso también era un lujo eso también yo lo he valorado muchísimo muy bien muchas gracias que grandes aportaciones yo me quedo con lo que hay que ser honesto con uno mismo es enfrentarte a un aprendizaje voy a ver lo que sé no lo que a sacar un resultado a sacar una nota o simplemente a contestar y contestar rápido y a disfrutarlo es decir pues ya que estoy en un proceso de aprendizaje que sea un proceso en el que disfrute y en el que disfruta aprendiendo pasito a pasito y así un poquito para cerrar yo os preguntaría si tuvieras que dar algún consejo a alguien que quiera hacer el MEC ¿qué consejo le daríais? A ver en el momento en que alguien te pide un consejo es porque se está planteando el hacer el curso entonces yo lo que sí que le diría a ver pues eso que ahorre un poquillo porque no es barato sacarse la certificación y demás pero simplemente eso pero que adelante que no se iba que de verdad que lo iba a disfrutar que realmente lo iba a disfrutar y que el aprendizaje es que iba a ser iba a notar el antes y el después en la forma de cómo lo puede aplicar y en la práctica y demás que yo lo recomendaría totalmente pero eso si lo quiere hacer o si no yo por ejemplo gente que no tiene esa todavía esa necesidad o esas ganas de aprender o yo creo que sería como igual lo abarcaría como un curso más y como un peso y este curso no es para eso aunque bueno igual en la primera o en el segundo tema ya se activan y dicen uy que guay sabes que también podía ser pero yo lo recomendaría lo recomendaría porque pues porque lo pueden aplicar y sería todo en pro de una mejora a nivel profesional y sobre todo para el alumno para mí Raquel darías algún consejo a nuestros futuros estudiantes interesados a ver yo creo que para ser realistas por un lado tienen que partir de una base de conocimientos lo que hablábamos si tienen un nivel de Nobel no va a aprovecharlo y a lo mejor se va a desanimar ¿no? luego por otro lado que reserve un tiempo un tiempo importante para el curso porque aunque no sea de encerrarte tres semanas sí que necesita una dedicación que además tú quieres dársela lo que decimos disfrutas con ello pero no es no te lo van a regalar te lo vas a tener que currar y vas a tener que hacerlo entonces que se reserven un tiempito y si no disponen de él que lo dejen para un poquito más adelante cuando vayan a disponer de él sí justo yo me sumo a lo que han dicho Pepi y Raquel sobre todo hay un tema ahí de cuánta más experiencia recorrido tengas en este mundo más lo vas a disfrutar porque vas a poder hacer ese proceso de reflexión de aplicación y de retrospección y evidentemente es un curso que requiere que te impliques entonces la implicación es un tiempo de valor entonces eso es importante no precipitarse y hacerlo y como os decía antes disfrutarlo porque es para disfrutarlo sin duda mucho aprendizaje y mucha aplicación práctica genial pues muy bien yo creo que lo vamos a ir cerrando un poquito porque el tiempo pasa rapidísimo ya son casi las tres y bueno pues agradeceros muchísimo vuestra colaboración el darnos un punto de vista tan honesto tan cercano y esperemos que a los que nos están oyendo ahora o que nos vayan a oír que les sirva y si queréis si tenéis preguntas si queréis hacerles preguntas a a Raquel a Pepi a Cere o a Laia o a nosotras ahora es el momento dejamos unos cinco minutos si queréis no sé si vamos a leer el chat no sé si Sandra ha estado un poco leyendo a los asistentes he estado pendiente pero de momento no tenemos ninguna pregunta pero bueno como has comentado si hay alguna pregunta pues siempre podéis contactarnos directamente contactar a los a los invitados y podéis escribir en el foro del curso entonces podremos contestaros bueno solo quería decir muchas gracias a todas vosotras por compartir vuestras historias e inspirar a otros a realizar el MEC mientras terminamos quiero hacer una pregunta a nuestra audiencia precisamente ¿estáis preparados? ¿estáis listos para el MEC? ¿qué pensáis? podéis encontrar fácilmente una respuesta precisa a esta pregunta simplemente realizando el examen previo en la sección de este curso ¿estáis listo para el MEC? ¿are you ready for the MEC? como han comentado nuestras invitadas también dependiendo de la puntuación de este cuestionario encontraréis pautas sobre cómo proceder entonces sabréis si estáis listos para realizar el MEC de inmediato o si necesitáis intentarlo más adelante a menudo realizando formación de la academia o de nuestra red extendida de proveedores de servicios certificados y adquiriendo más experiencia en enseñanza con MUDER si habéis disfrutado de esta sesión y de MUDER Academy tenéis la opción de involucraros más y ayudarnos a crecer contribuyendo a su desarrollo al estar en la academia podéis ser miembro activo podéis sugerir ideas de temas qué temas os gustaría que tratáramos en el futuro podéis uniros al curso involúcrate y enviarnos vuestras propuestas o sugerencias proponer un tema de interés votar temas que ya han sido sugeridos también podéis contribuir a los seminarios web sesiones como las de hoy si tenéis habilidades particulares si sois un experto en algún tema en particular y tenéis algo interesante que decir compartirlo con nosotros siempre vuestras propuestas siempre son bienvenidas y tener en cuenta que los presentadores de seminarios web obtendrán una insignia de presentadores de la academia y que también tú puedes contribuir a los cursos compartiendo tus experiencias y contribuyendo al desarrollo de cursos y de esta manera obtener una insignia de creador de cursos y como último os pedimos que nos ayudéis a dar a conocer a Model Academy y al MEC cuéntales a tus amigos y compañeros sobre los cursos que se ofrecen y obtenen insignias no olvides realizar el cuestionario ¿estás listo para el MEC? y si estás listo comunícate con uno de nuestros proveedores de servicios certificados para que te guíe y acompañe durante el proceso de certificación y para acabar ahora ya sí me gustaría recordaros sobre nuestro evento Model Mood Global que se celebrará este año en Barcelona del 27 al 29 de septiembre ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos en persona así que el evento de este año promete ser una gran ocasión para reencontrarnos y reconectar con nuestra comunidad con nuevos Moodlers de todo el mundo podéis inscribiros en la página web del evento tal y como se muestra en la imagen y esperamos veros en septiembre en Barcelona muchas gracias de nuevo por acompañarnos durante esta sesión gracias a nuestros invitados nuestras invitadas y espero que tengáis un buen día